Buenas tardes compañeros, mi nombre es Elías Melo Hornilla y vengo de la comunidad de San Pico, en el Alto Lerma, como ya vi pasar por aquí algunos compañeros de por ahí. Al igual que ustedes, estamos en una lucha, pero primero quiero agradecer al Congreso Nacional Indígena por darnos este espacio para expresar la problemática que también nos aqueja, al igual que todos ustedes. Pero también queremos expresar nuestro reconocimiento al Ejército Zapatista de Liberación por su ejemplo de dignidad y defensa de la palabra libertad, por su ejemplo en defensa de su tierra, por su ejemplo en defensa de sus mujeres y niños, por su ejemplo en defensa de su cultura y la forma de organizarse. Nuestro reconocimiento, hermanos Zapatistas. Al igual que todos ustedes, nos sentimos orgullosos de nuestro origen, pero desde el nacimiento de nuestra jovenidad, que antes estaba ya cientos de años antes de la invasión española, y a la llegada de la invasión española, empezamos a ser agredidos. En sus orígenes de nuestro pueblo se remonta a las primeras peregrinaciones de los aztecas del norte de nuestra república. Y ya con la invasión de los españoles, se le dio reconocimiento a su título de sus tierras el 22 de agosto de 1560. Pero a pesar de eso, sufrimos invasiones como todos ustedes, despojos, desprecio a nuestra etnia indígena. Sufrimos la violencia cultural y nos robaron nuestras costumbres y nos discriminaron. ¿Por qué decimos que sufrimos invasión? Porque cuando empezaron a llegar los españoles, se apoderaron de tierras, incluso de los indios, para trabajarlas en provecho de ellos. Fuimos despojados también por otros grupos indígenas. Nos despreciaron también, al igual que ustedes, creían que los indios no teníamos sentimiento y que no sabíamos pensar. Que no amábamos nuestra tierra. Mentira. Sufrimos la violencia cultural. Nos impusieron costumbres que ellos traían. Nos destrozaron nuestra fe y nuestras creencias. Nos impusieron una fe que no es de nosotros. Sino en cambio, los indígenas, a pesar de su ignorancia y su humildad, siguieron luchando por la defensa de la tierra que ellos poseían pacíficamente cientos de años antes. Nuevamente, el 30 de mayo de 1563, se ordena que se corrijan todas esas agresiones y se les restituyan sus tierras. Pero aún siguieron continuando las agresiones por los españoles, en complicidad con los caciques políticos y los hacendados. Hoy, creo que la situación sigue siendo igual. Acaparan el actual sistema a través de los grandes poderes económicos, las tierras. Se van sobre las tierras comunales y idales para poder viviendas, según ellos dicen, de interés social. Que son unos cajones, más que nada, indignos de que vivan seres humanos en ella. Trazan carreteras, despojan las tierras para intereses personales, ignorando y haciendo a un lado la consulta al indígena, al dueño de la tierra, que debe ser beneficiado también por los beneficios que ellos puedan extraer de la explotación de nuestros recursos. Si no, ejemplo de ello, les voy a dar uno. Bueno, hace rato alguno de los compañeros de por allá del alto, Lerma, decía, la laguna de Chinaguapa ya no existe, ya queda en su mínima parte. ¿Por qué? Por la sobreexplotación de los mantos acuíferos que surten de agua al Distrito Federal. Llegan personas y nos preguntan, dice, ¿dónde está el río Lerma? El río Lerma ya no existe, ya se perdieron los mantos acuíferos que lo formaban, pues ya no existe el río Lerma. Hoy está el río Nilo, a manera de guasa, dice, ¿por qué el río Nilo? Ni lo vuelas, ni lo ves porque apesta a rayos, ¿no? Ha destrozado los grandes políticos, todo eso que teníamos como riqueza y que nuestros antepasados cuidaban con mucho cariño. Ya secó, como decíamos, la laguna de Chinaguapa. Hoy también nos siguen agrediendo, nos roban nuestras conciencias y nuestra libertad de pensar. Nos enajenan con los medios de comunicación, nos enajenan con programas sociales que solamente sirven de clientelismo electoral a los políticos. Nos hacen creer que los programas sociales son en beneficio de todos nosotros, nos hacen creer que todo papá gobierno nos va a dar, nos vuelven incapaces en lugar que nos enseñan. A trabajar la tierra, a dejarnos en libertad de tomar nuestra iniciativa para la explotación y cuidándola. Hoy también el sistema nos sigue agrediendo en complicidad con todos los partidos políticos. Los partidos políticos con sus operadores nos dividen para que no tomemos decisiones que vengan a beneficiarnos. Nos separan. Ustedes saben que están separados. Dicen, separalos y vencerás. Ante todo esto, podemos seguir hablando y tratando los problemas. Ante todo esto yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Transmitamos a nuestros hijos el orgullo de nuestro origen, nuestro amor a la tierra. Transmitamos a nuestros hijos la cultura y la sabiduría de nuestros antepasados. Tenemos una gran responsabilidad, compañeros. Si no atendemos, si no enfrentamos con decisión y con dignidad, esto se va a agravar. Retomemos el derecho a decidir nuestro destino, nuestro futuro. No perdamos la libertad de organizarnos. Podemos seguir expresándonos un poco más, pero yo aquí les digo, con el saludo fraternal de nuestro pueblo, para todos ustedes, gracias. Gracias a todos ustedes y mi admiración. Buenas tardes, compañeros luchadores por un bien común, porque es un bien común para toda su comunidad, el cual nosotros estamos haciendo lo mismo, defender algo que ya está más destruido y robado. Lo podemos decir porque nos lo están robando de nuestras comunidades, varias partes de nuestros territorios. San Pedro es uno de ellos, el cual ha sido despojado con 296 hectáreas por un poblado tan pequeño que llegó después de que nuestra comunidad. No nada más es San Pedro, tenemos más comunidades al lado de este pueblo, el cual voy a hacer mención de esta comunidad. La comunidad es de Santa Cruz a Tizapán. San Pedro es una comunidad muy pequeña, el cual está invadiendo a más de seis comunidades. Son aproximadamente de 8 mil habitantes. San Pedro cuenta con 14 mil habitantes. Y no es posible de que una comunidad tan pequeña y que llega de otros lados, lleguen y nos invadan. ¿Y el gobierno qué es lo que hace? No es posible darle preferencia a alguien que da dinero para obtener esas partes de terreno. Ya basta de que nos dejemos que el gobierno nos esté solapando a gente que nos está robando algo que es nuestro y que como dueños de nuestros territorios el gobierno no nos está haciendo caso. Todos hemos escuchado quejas, pero nadie de nosotros hemos dado una respuesta a cómo le vamos a hacer. ¿Cómo vamos a actuar? Debemos de actuar como los compañeros lo han hecho de Atenco, como los zapatistas que han defendido sus terrenos a base de esfuerzo. Bajo las armas, si es posible, tenemos que hacerlo, señores. Eso es todo. Gracias, señor. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la Comisión de Liberación Zapatista, quiero hacer nada más la mención de que nosotros aquí, nuestra comunidad, en la época de la revolución fue zapatista mayoritario. Tenemos esta pequeña bandera que es trascendencia de nuestra libertad. Logró sacar a todos los invasores que teníamos dentro de nuestro pueblo. Solo hubo un coronel que se llamó Patricio Iglesias y tuvimos también a un general que se llamó Calixto Melo. Gracias a todas esas personas que participaron, pues tratamos de vivir un poco mejor. Pero ahora hay que darle seguimiento y luchando para la defensa de nuestra tierra y la defensa de nuestros hijos. Gracias, señores.